Vamos el día de hoy a continuar con nuestra materia de fisiología y vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos empezando a ver lo que es fisiología del aparato urinario. Y lo primero que tenemos que ver es la nefrona. La nefrona es la unidad fisiológica del riñón. El riñón tiene aproximadamente un millón de nefronas. Sin embargo, el cuerpo solamente necesita 500.000. Ahora, si tenemos un millón en cada riñón, tendríamos como 2 millones. Ya. Sin embargo, como les decía, solamente estamos 500.000. Ahora tenemos como un millón y medio de reserva. Eso se debe a que estas unidades son muy frágiles y se van dañando con el tiempo. De tal manera que van disminuyendo cuantos más años tenemos. Y aquí, en la tercera edad, ya estamos cerca de las 500.000. ¿No? Entonces, vamos perdiendo eso debido a varios factores con problemas de presión, medicamentos, sustancias, que entran incluso en los alimentos naturales, etcétera. Varias cosas que dañan a estas nefronas. Bien, una nefrona está compuesta por una porción urinaria y una porción sanguínea. Ya. Os voy a mostrar en este gráfico que estamos viendo acá. Bien. Entonces, la porción urinaria en este gráfico sería esa estructura que nos han pintado de un color crema. ¿No? Estos tubos que ven acá que hace todo este tránsito. perfecto. Hasta acá. ¿Ya? Esa sería la parte urinaria. La parte vascular sería lo que nos han pintado aquí con color rojo y celeste. todos estos vasitos que envuelven a la porción urinaria. ¿Ya? Bien. cuáles son cuáles son estas partes. Vamos a empezar con la parte sanguínea. ¿Ya? la sangre la sangre va a llegar por esta arteriola de acá que se le va a llamar arteriola aferente. Esta arteriola como ven ingresa y se divide en varios capilares. que si bien aquí en la imagen nos han dibujado delgadito ¿Ya? En realidad son un poco gruesos y no se verían tan claramente ya que están todos apretados ahí. Pero bueno está en la imagen así. ¿Ya? eso sería el glomérulo ¿Ya? Esa estructura de vasos sanguíneos ahí sería glomérulo. La sangre de ahí sale a través de este otro vaso sanguíneo que sería la arteriola eferente. ¿Ya? Esta arteriola eferente como ven se va a volver a vivir en varios capilares envuelven al túbulo con tornillo proximal y al asa de Hingley y luego forma esta vena acá que sería la vénula de salida. Bien sería la parte vascular o sanguíneo. La parte urinaria sería primero esta estructura que ven acá que sería la cápsula de Bowman luego el tubo que sale de la cápsula de Bowman que es este de acá todo retorcido hasta acá se nos deja de retorcerse se llama túbulo contorneado proximal. Luego como ven se vuelve más recto y delgado y a esto se le conoce con el nombre del asa de Hingley. Bien luego vuelve otra vez a retorcerse se retorce nuevo ya eso sería el tubo contorneado distal el cual termina al final en este tubo más grueso que recolecta de varias otras nefronas se llama tubo colector. Bien entonces toda la estructura de la nefrona todo obviamente ya saben que está formado por células. vamos a ver ahora cómo se forma la orina en esta estructura ya ahí en la la pizarra me van a ver los tres pasos ya de cómo se forma la orina y se lo voy a explicar aquí directo bien entonces como decía la sangre va a llegar por esta arteriola ya ingresa hacia el glomero ya aquí en el glomero en lo que es la entrada y la salida al mismo en este punto podemos ir de acá en esta parte ya el vaso los vasos sanguíneos se pueden cerrar no produciendo vasoconstricción esa vasoconstricción va a incrementar la presión arterial ya teniendo en cuenta que la sangre ya tiene su propia presión arterial al hacer esto que les acabo de mencionar ya va a incrementarse la presión arterial ya eso haría que básicamente la sangre se exprima ya porque lo que hace al hacer eso esa presión incrementada fuerza a que el agua de la sangre y otras sustancias que puedan pasar entre los espacios que hay entre las células comiencen a salir hacia este espacio conocido como cápsula de bomba ya entonces el incremento de presión aprieta tanto esta esquina de la sangre que el agua se va a salir pero junto con esa agua van a salir varias sustancias ya urea creatinina ácido úrico ácido erótico glucosa aminoácidos algunos algunas proteínas las más pequeñas porque las muy grandes no pueden salir y los minerales ¿no? sodio, potasio, calcio magnesio ya entonces todo eso todo ese líquido que va saliendo a esta cápsula de bomba se le conoce con el nombre de orina primaria esta orina todavía tiene gran cantidad de agua también de electrolitos glucosa que son sustancias que son útiles para nosotros y no podemos perderlo entonces la orina va a entrar aquí al túbulo contorneado proximal este túbulo contorneado ya y aquí va a haber un proceso de reabsorción en el cual las células que están aquí en este túbulo a través de transporte activo y pasivo lo que aprendimos cuando hablamos sobre el tema de la célula van a empezar a capturar las moléculas que son útiles ¿no? como por ejemplo glucosa entonces la glucosa la van a pasar desde la orina primaria que está pasando por ahí hacia la sangre ¿no? otra vez eso es por transporte activo no se olvida ya entonces se empieza a capturar a lo que es glucosa proteínas pequeñas aminoácidos en su totalidad ya esos tres en su totalidad se recupera en otras palabras no saldría nada de eso en la orina ya luego lo que es el sodio el potasio el calcio el magnesio se recupera parcialmente ya no todo no se puede recuperar todo pero se recupera parcialmente de tal manera que en este punto la orina ya ha ido perdiendo estos solutos luego va a continuar su paso al asa de hengle y aquí como es más delgadito el tubo pues la orina va a pasar más lenta de aquí ten en cuenta que sacamos los solutos de la orina hacia la sangre ya al hacer eso generamos diferencia ¿no? entre la orina y la sangre eso va va a producir que por osmosis ¿se acuerdan de osmosis? se mueva el agua ahora el agua desde la orina hacia la sangre ya el agua es el que se va a mover ahora de la orina hacia la sangre ya de tal manera que ya con eso recuperamos esa agua perdida al hacer eso ya tenemos la orina secundaria ya entonces es una orina que ya recuperó lo que no debemos perder que es glucosa proteínas sodio potasio parcialmente ¿no? y agua ahora esta orina va a empezar a entrar al túbulo contorneado distal distal bien en este túbulo pasa lo siguiente las células de los vasos sanguíneos que están ahí alrededor va a empezar a capturar las sustancias que son exógenas estamos hablando de sustancias que nos introducimos al cuerpo pero que no son útiles para nuestro organismo son sustancias exógenas ya las capturan y las liberan por secreción por eso esta etapa se llama secreción tubular a través de las vesículas de secreción que vimos en el segundo tema de la sangre se coloca en la orina la sangre hacia la orina bien ahí se forma la orina terminal o terciaria ya está lista para salir entonces esa orina pasa al túbulo colector donde de todas las otras nefronas se va juntando para luego salir afuera ya entonces es el proceso de formación de orina como pueden ver cuando hablamos de la reabsorción se recupera solamente lo que es útil para el cuerpo glucosa proteínas aminoácidos eso se recupera en un 100% lo que es los electroditos sodio potasio calcio cloro magnesio parcialmente ya agua parcialmente ahora lo que no se recupera son ácido úrico urea creatinina y cualquier sustancia que no sea normal del organismo entonces estas en un 100% van a salir en la orina y justamente el objetivo de esto es que sea así para agotar estas sustancias bien entonces así se forma la orina al hacer esto ya cumple la mayor parte de sus funciones como por ejemplo regular lo que es la cantidad de agua con el sodio y el potasio ya se regula de esta manera y ten en cuenta si ustedes toman exceso de agua ese va a ir hacia la sangre y va a incrementar la presión arterial al pasar por tanto por aquí al haber mayor presión perdemos más más agua y de esa manera se equilibra y por el contrario si estamos deshidratados la presión va a bajar y aquí también bajará por lo tanto perderemos menos agua ya bien bueno entonces así es como se forma la orina ¿no? está ahí los tres pasos en la pizarra primero filtración glomerular la segunda reabsorción tubular y la tercera secreción tubular son las tres tapas que les expliqué ahorita en el gráfico ¿ya? bien vamos a irnos ahora a ver cómo el riñón controla otras funciones bien otra función que controla el riñón ya es la presión arterial va a controlar la presión arterial ¿ya? ¿cómo lo hace? ya sucede que en la unión donde entran las arterias que llegan al glomérulo ya hay una estructura que se le llama aparato yuxta glomerular este aparatito aparatito yuxta glomerular va a controlar la presión arterial y la concentración de sodio en sangre si alguno de estos dos disminuye cualquiera de ellos disminuye esta estructura va a botar hacia la sangre una sustancia llamada renina la renina lo que va a hacer es unirse a otra molécula que produce el hígado que se llama angiotensinógeno ya entonces se va a unir al angiotensinógeno ya que es producida por el hígado y eso formaría una molécula llamada angiotensina 1 ya bien entonces le vamos a usar eso mismo acá está por si acaso conocer en la pizarra de hemodinámica bien acá entonces no se olviden que el riñón va a controlar la presión arterial si intenta que la presión baja o el sodio baja entonces empieza a botar hacia la sangre renina ahora el hígado fabrica una sustancia llamada angiotensinógeno es una proteína que libera el hígado hacia la sangre y esta proteína no tiene ninguna función está ahí sin hacer nada hasta que se une con la renina cuando se une con la renina forman una molécula llamada angiotensina 1 ya esta solita puede ya producir cambios de la presión arterial ya que ella sola puede producir vasoconcesión a nivel sistémico y se acuerdan eso actuaría sobre la resistencia vascular y eso haría que la presión empiece a subir ya bien sin embargo también lo que es el pulmón produce una sustancia llamada enzima convertidora de angiotensina el pulmón también lo va a producir cuando perciba que hay una baja baja presión ya esta sustancia la enzima convertidora de angiotensina agarra la angiotensina 1 y termina en la angiotensina 2 ya bien ahora esta angiotensina 2 va a ser dos cosas uno lo mismo que la anterior producir vasoconstricción pero esta es más potente que la 1 y segundo va a ir a estar glándula suprasrenal y le va a estimular a que empiece a liberar hacia la sangre aldosterona ya la aldosterona ahora la aldosterona es una hormona que regula la reabsorción de sodio y agua a nivel del tubulo contorneado proximal lo que veíamos al ratito en la formación de la orina ya la aldosterona va a ir a ese tubulo al tubulo contorneado proximal y le voy a ordenar que reabsorba más sodio al reabsorber más sodio va a reabsorber también más agua eso incrementaría la bolemia y por lo tanto eso subiría la presión arterial ya entonces el señón va a subir la presión arterial a través a través de dos mecanismos uno vasocondresión que nos llevaría al aumento de la resistencia vascular y el incremento de la presión arterial ya y la otra vía es a través de la aldosterona la cual hará que se atendamos más agua y más sodio y eso aumentará la bolemia y entonces al aumentar la bolemia ya saben aumenta el retorno venoso aumenta el gasto cardíaco aumenta la presión arterial ya entonces así trabaja el señón corrigiendo la presión arterial ahora sucede que el señón tiene una respuesta efectiva con este trabajo que vamos a ver sin embargo es una respuesta lenta tarda por lo menos 24 a 48 horas en empezar a funcionar sin embargo tiene la ventaja que se puede mantener a través del tiempo en otras palabras cuando una persona sube una bajada de presión como por ejemplo que hablamos el otro día en hemodinámica que perdió sangre y eso produjo que le dio hipotensión arterial ya sabemos que el primerito que va a tratar de corregir esa presión es el corazón el corazón va a latir más rápido ya pero acuérdense que el corazón también tenía su tiempo limitado entonces no puede latir muy rápido por mucho tiempo sin embargo responde rápido entonces cuando la presión baja quien consigue la presión arterial primero de forma rápida es el corazón pero como el corazón no puede durar mucho tiempo este sistema que estamos ahorita es el que entraría a trabajar para reemplazar el corazón entonces cuando el corazón está latiendo alto conforme esto va funcionando también el latido cardíaco va a ir bajando eso va generalmente tardar varios días para que termine con pensar y la ventaja de este mecanismo es que se puede mantener por mucho tiempo cosa que el corazón no lo hace lo único malo de este mecanismo es que tarda mucho en iniciar y por eso se complementan lo que es el corazón con el señor en este trabajo ¿ya? bien entonces si el señor controla lo que es la presión arterial ¿ya? ahora muchos medicamentos que se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial actúan bloqueando algunos de estos mecanismos por ejemplo uno de los más famosos son los IECAS ¿no? que esos son los inibidores de la enzima convertidora de angiotensina ya es una droga que actúa bloqueando a esta enzima de acá ya no dejando que la angiotensina 1 se convierte en la angiotensina 2 ¿ya? bien entonces al bloquear esto pues la presión va a tener a bajar ¿ya? bueno otras drogas se atuan bloqueando la angiotensina 1 otras la aldosterona etcétera ¿ya? bien esa sería la función de control de presión arterial la otra función del aparato urinario sería la de controlar la producción de glóbulos rojos cuando los glóbulos rojos están disminuyendo en el en el interticio del riñón hay unas células que están monitoreando este proceso todo el tiempo ¿ya? y si el oxígeno empieza a disminuir el riñón va a empezar a botar una sustancia llamada eritropoyetina ¿ya? ahí en el chat se le ha puesto la sustancia la eritropoyetina esta sustancia eritropoyetina viaja viaja por la sangre hasta la médula ósea y en la médula ósea va a estimular a que vote más glóbulos rojos ¿ya? bien entonces el riñón va a empezar a botar glóbulos rojos y a producir más al principio libera glóbulos rojos que son jóvenes ¿ya? ósea que les falta un poco de maduración bien entonces si controlaría la concentración de oxígeno y concentración de glóbulos rojos el riñón ahora hay otros órganos como el pulmón el cerebro ya que tienen también esta sustancia la eritropoyetina ya sin embargo la cantidad que tienen los otros órganos es muy baja el riñón produce el 80% de la eritropoyetina por lo tanto independientemente que los otros buscan quien hace el control va a ser el propio riñón ¿ya? bien eso sería entonces las funciones del aparato urinario entonces el aparato suprutor femenino vamos a empezar con esto y vamos a empezar a hablar de la menstruación ¿ya? la menstruación no es nada más que el sangrado transvaginal debido a la separación de la capa interna del útero llamada endometrio cuando este se desprende va a generar un sangrado ¿no? ese sangrado inicialmente se debe a lo que se ha desprendido se ha roto vasos sanguíneos y ha comenzado a a sangrar ¿ya? pero posteriormente dentro de las siguientes 24 horas el endometrio que se ha desprendido se va se va haciendo líquido ¿no? ese proceso se llama liquefacción se va haciendo líquido y luego comienza a salir ya pues van a ver que la menstruación cambia de consistencia ¿no? de una menstruación a otra ¿ya? su duración normal de una menstruación joven es de 3 a 7 días menos de 3 días hay que investigar si no tiene algún déficit hormonal ¿no? y lo mismo si dura más de 7 días es considerado con una alteración ¿ya? por lo tanto de 3 a 7 días lo más frecuente es que dure unos 5 días ¿no? los primeros 3 días donde hay sanidad intenso y la salida del endometrio y luego los últimos días los últimos 2 días generalmente es para que siga botando algo de lo que queda ahí adentro ¿no? principalmente plasma que se sale ya o cualquier resto que pueda quedar adentro ¿ya? bien entonces la menstruación es eso ahora en otras palabras la menstruación es la salida de la capa interna del útero llamada endometrio ¿ya? el útero en su interior tiene una capa que se llama endometrio ¿ya? en esta imagen sería esta capita que ven con color rojo oscuro ya por dentro ¿no? eso ahí entonces prende y ni bien se desprende se envía a formar uno nuevo ¿ya? el otro mes de embarazo también se va a salir ahora si es que hay embarazo esta membrana es la que sirve para que el embrión se implante y ahí va a recibir todos los nutrientes necesarios para mantenerse vivo entonces endometrio tiene la función de mantener vivo al embrión ¿ya? y si es que no hay embrión se va a salir para producir un nuevo ¿ahora por qué? se necesita salir lo que pasa es que para recibir al embrión endometrio se llena de nutrientes de un montón de todo tipo de nutrientes y ahí cerca está pues la vagina ¿no? entonces fácilmente una bacteria puede subir ahí arriba y puede proceder un proceso infeccioso si tiene un montón de nutrientes ahí más rápidamente se reproducirá y causará más daño entonces por eso se sale porque así se fabrica un nuevo y no hay el lío de que las baterías se entran entonces es lo que hace el organismo ya y entonces ya saben que es la menstruación ¿no? vamos a ver ahora lo que es la menarca bien la menarca también llamada menarquía es la primer menstruación en la vida de una mujer ¿ya? es la primera vez que le baja su periodo ¿ya? esta debe ocurrir normalmente entre entre los 10 años y los 16 años de edad ¿ya? antes de eso antes de eso sería considerado pubertad precoz lo cual puede indicar algún tipo de patología ¿ya? y después de los 16 pubertad tardía que también pudiese significar lo mismo ¿ya? una alteración hormonal generalmente ¿ya? bien ahora ocurre normalmente entre los 10 y los 16 pudiendo variar dentro obviamente de esas edades en base a tres factores ¿ya? o parámetros ¿ya? ¿cuáles son? uno el estado nutricional del paciente ¿ya? y eso también es la sensación a la dieta ¿ya? sucede que las hormonas que controlan la menstruación los ciclos son el estrógeno y la progesterona que son hormonas que tienen como materia prima al colesterol ¿ya? un tipo de grasa ahora este colesterol o esta grasa se fabrica a partir de otras grasas ¿ya? entonces para poder mantener un ciclo y para poder hacer que se estimule la producción del domedio y por lo tanto venga un periodo se necesita tener un estado nutricional adecuado en el cual la persona contiene en su cuerpo suficientes grasitas ¿no? en su cuerpo o en su dieta consume eso para que pueda fabricarlo ¿ya? si una mujer en estas edades deja de consumir grasas por algún motivo ¿ya? o está con muy bajo peso no tiene grasas corporales entonces se va a ir retrasando esto y su menstruación tal vez sea cerca de los 16 ¿ya? por el contrario una mujer que es más gordita consume bastante grasas producirá más rápido estas hormonas y por lo tanto también su menstruación su primera menstruación le vendrá más rápido entonces estará cerca a los 10 ¿ya? el siguiente factor es la parte genética lo que heredamos ¿ya? de nuestros padres ¿no? en este caso del lado materno ¿no? si a la mujer a la madre perdón le vino a los 15 y a la abuela le vino a los 15 entonces probablemente a esta también le venga a los 15 ¿no? entonces el factor genético y por último el lugar donde se vive se ha observado que si vivimos a mayor altura al haber menos oxígeno eso altera algún proceso que no lo conocemos muy bien pero hace que las mujercitas su primer periodo les venga más cerca de los 16 cada vez si nos vamos al nivel del mar es más cerca de los 10 ¿no? para la altura en la que estamos viviendo aquí en Santa Cruz suele estar entre los 12 y los 14 ¿no? y la mayoría seguro ha venido entre esa edad ¿ya? bien entonces esos son los factores que pueden hacer es variar el tiempo de la menarca ¿no? pero no se olviden es normal entre los 10 y los 16 años de edad ¿ya? bien entonces no se olviden menarca es la primer menstruación en la vida de una mujer bien el siguiente término que vamos a aprender hoy día es la menopausia bien y lo primero que tienen que ustedes aprender es que tienen primero que sacarse de su cabeza todo lo que creían de la menopausia ¿ya? porque hay muchas cosas que están erradas ya lo primero es que la menopausia es simplemente la fecha de la última menstruación de una mujer ¿ya? fíjense la fecha de la última menstruación de una mujer en el transcurso de su vida ¿ya? bien entonces eso es importante fíjense que en el concepto de menstruación de menopausia perdón no dice nada de son los calores los cambios de humor nada de eso ¿ya? porque eso es otra cosa se llama climaterio que vamos a ver ahí abajo si fijan está ¿ya? entonces menopausia es simplemente la fecha de la última menstruación así como la menarca es la de la primera la menopausia es de la última ahora esta última menstruación va a ocurrir entre los 45 y 55 años de edad también entre esas edades es variable ¿ya? ahora también igual que el anterior puede variar dependiendo de tres factores el primero el estado nutricional y la dieta de la misma manera que hablamos con la menarca altera las hormonas el hecho de no consumir grasas ¿no? entonces si la persona no consume grasas a estas edades ya va a dejar de producir las hormonas no hormonas y por lo tanto su menopausia va a estar más cerca de los 45 sin embargo si es gordita o come grasitas va a estar más cerca de los 55 ¿ya? el otro factor igual que en la menarca los antecedentes genéticos ¿ya? serían los antecedentes heredados ¿no? a qué edad la madre a qué edad la abuela si todas a los 48 entonces probablemente la hija también y un factor que interviene pero que no conocemos exactamente el mecanismo de cómo genera lo que les voy a explicar ahorita sería la menarca entonces la menarca no saben que se refiere a la primera menstruación ¿ya? ahora lo que se ha observado es que si una mujer su primera menstruación le viene más cerca de los 10 años o sea más temprano su menopausia le van a ir más tarde ¿no? cerca de los 55 ya por el contrario si su penarca le vino cerca de los 16 o sea tarde o sea tarde atrasado ¿ya? entonces probablemente su menopausia le venga cerca de los 45 ¿ya? lo que ocurre así a la inversa de cómo uno nos razona no sabemos el mecanismo pero sí ocurre ¿ya? ahora para declarar la menopausia o sea para decir ese mi periodo que tuve hace un tiempo fue menopausia ya es importante el tiempo ¿ya? y aquí lo que hay que hacer es si el vino su última menstruación aparentemente debe esperar un año ¿ya? porque lo que pasa es que en el climaterio que es lo que viene alrededor de la menopausia antes y después es normal que haya irregularidad menstrual ¿ya? y generalmente los periodos menstruales se van alargando significa que de repente le viene cada dos meses luego cada tres meses luego cuatro meses si no se va alargando incluso puede ir a un punto que le venga cada seis meses todavía no está en menopausia porque todavía está teniendo menstruaciones claro que más separadas ¿ya? entonces en estas edades debe estar siempre atenta a cuánto tiempo tarda ¿no? vamos a leer que le vino su última menstruación y en ocho meses le vuelve a venir entonces todavía no es menopausia y esa última que le vino a los ocho meses después a partir de ahí debe empezar otra vez a contar ¿no? un año si en un año no le vino su menstruación nuevo entonces podemos decir que esa menstruación que tuvo hace un año sería su menopausia ¿ya? un año y cualquier sangrado posterior un año siempre hay que sospechar en cáncer siempre ¿ya? bien esa es la menopausia entonces no se ve menopausia no son síntomas de calores y otras cosas que la gente suele hablar eso se llama climaterio bien el climaterio el climaterio es un periodo de transición en el cual las hormonas sexuales que serían lo que es el estrógeno y la progesterona principalmente el estrógeno comienzan a disminuir ¿no? empiezan a disminuir las hormonas sexuales ya esa disminución de las hormonas es una disminución lenta no es de golpe ya y va a ir como están viendo de 3 a 5 años antes de la menopausia hasta 3 a 5 años después de la menopausia en otras palabras el climaterio puede durar de 6 a 10 años ¿ya? generalmente suele iniciarse después de los 40 ¿no? puede empezar los 40 41 42 ¿no? entonces ya por ahí va a empezar ¿no? ahora pero no se olviden que está siempre antes y después de la menopausia entonces lo que más nos importa para ver ciertos tiempos también es la menopausia ¿ya? cuando le viene la menopausia y el climaterio tiene que haberla empezado 3 a 5 años antes de esta y le va a durar de 3 a 5 años después ¿ya? es una caída lenta de la hormona lo que va a generar los cambios ¿ya? bien entonces a eso le llamamos climaterio ¿ya? ahora el climaterio en este periodo de transición va a traer ciertos cambios o síntomas ya al igual que su adolescencia ustedes por ejemplo a los 10 años empezaron su adolescencia ¿no? empiezan la adolescencia y le duran más o menos hasta los 18 a 20 años toda esa etapa de adolescencia han tenido cambios ¿no? en el caso de las mujeres le empiezan a crecer los pechos cambia la voz le crecen las caderas en el caso del hombre le empieza a crecer el pene las vellosidades le cambia la voz etcétera son cambios normales que ocurren en la adolescencia y en el caso de la mujer dentro de ese periodo están viendo le va a venir su menarca ¿ya? lo mismo es acá el climaterio es el periodo ¿no? de cambio hormonal que hay ¿ya? y dentro de eso estaría la menopausia ¿ya? cuando hablamos entonces de menopausia no se olviden estamos hablando de una fecha si queremos hablar de calores y esas cosas eso se llama climaterio ¿ya? ese periodo de transición ¿ya? y lo primero que hay que entender de esto es que es un periodo de transición normal ¿ya? como es normal no debe tener problemas en mujeres ¿no? ahora lo que hay que entender acá es que si bien están viendo hay varios síntomas ahorita les voy a explicar en la mayoría de las mujeres no presentan esos síntomas que mencioné la mayoría pasan esta etapa tranquila sin ningún problema viven su vida normal de repente alguna que otra cosita pero no vino así va como ustedes sobrevivieron su adolescencia la cual la mayoría pasó la adolescencia sin ningún problema solamente algunos tuvieron excesos de acné por ejemplo y otras cositas pero la mayoría lo pasó normal ya lo mismo es el climaterio la mayoría va a pasar esta etapa de su vida normal mal ya es importante entenderlo va a pasar normal le presentará de repente alguno que otro síntoma pues la mayoría no se queja de esta etapa ya ahora obviamente algunas mujeres les vendrá más intensamente incluso algunas al punto de generarle incapacidad temporal durante esa etapa de su vida entonces ahora ¿por qué algunas les viene así fuerte y otras lo normal? bueno la mayoría es normal porque sus hormonas están bien ¿no? el detalle está en la velocidad en la que bajan las hormonas si las hormonas bajan lentamente como debería ser entonces el cuerpo se va adaptando a esa disminución de la hormona y no pasa nada pero si la hormona desciende muy rápido todos los síntomas van a intensificarse ¿no? y cuanto más rápido baje más intenso son los síntomas ¿ya? así que lo que hace que estos síntomas estén o no estén sean más intensos depende de la velocidad con la que cae la hormona ¿ya? bien a ver una pregunta dice caso que venga dos veces al mes aquí bueno eso vamos a ver después no sé si me alcanzo hoy día si no mañana vamos a ver porque para aplicarte eso tengo que explicarte primero lo que es el ciclo ¿ya? sin embargo lo que hay que saber acá no es tanto el mes porque el problema está que las mujeres tienden a calendarizar su periodo lo cual es un error en otras palabras tienden a manejar calendario ¿no? por ejemplo en marzo puede haberle venido dos periodos ya dentro de marzo y sería normal ¿no? pero algunas se asustan porque están dentro del mismo mes es porque lo han calendarizado tengan en cuenta que el calendario es una invención humana no es biológico ¿ya? así que cuando hablamos de esto hay que olvidarse del calendario olvídense de los meses lo que se necesita saber es cuánto tiempo hay entre un periodo y el otro en otras palabras hay que contar cuántos días hay desde un periodo al siguiente periodo ¿ya? no tanto si estamos en marzo febrero marzo abril que es donde generalmente se confunde tengan en cuenta que todos los meses no son iguales hay de 30 a 31 bueno y febrero que ustedes saben cómo es ¿ya? en periodos en ciclos cortos porque hay mujeres que tienen ciclos cortos normales pueden tener a veces dos al mes y a veces en periodos largos puede que algún mes no le venga por eso les digo que no hay que ver mucho si le vino o no le vino en un mes sino cuánto pasó de tiempo entre un una situación y la otra ¿ya? con eso podemos decir hablar si es que está alterado o no ya pero eso como les digo vamos a entenderlo recién mañana cuando hablemos del ciclo bueno si es que no nos alcanza el tiempo pero no creo así bien entonces vamos volviendo al climaterio como les decía la mayoría de las personas es asintomático la mayoría y ahí por lo tanto van a pasar de una forma tranquila ¿ya? bien en caso de presentarse síntomas ¿qué síntomas se suelen presentar en el climaterio? el primero y uno de los más frecuentes son los bochornos ¿ya? ¿qué es un bochorno? yo creo que todos ustedes alguna vez ya se han se han sentido avergonzadas ¿no? o avergonzados alguna vez han sentido esa sensación de vergüenza ¿no? en la cual la cara se nos pone roja y caliente ¿ya? ya esa sensación de calor en la cara y que se pone caliente en la cara es lo que le llamamos bochorno ¿ya? no es lo mismo que calores ten en cuenta que calores se refiere al aumento de la temperatura en todo el cuerpo el bochorno solamente ocurre en el rostro ¿ya? yo sé que todos ustedes aún es han visto esa situación en la que a veces cuando les molestan por ejemplo cuando son adolescentes con chicos o con chicas ¿ya? se pone roja la cara ¿no ve? caliente ¿ya? eso es un bochorno ¿ya? esa sensación en la cara a veces un poco incluso sofocante ahora esto le va a parecer a la mujer ¿ya? de un momento a otro en este caso ¿ya? de un momento a otro así sin motivo y es lo que genera incomodidad porque el problema es cuando le está hablando bien con algún grupo de amigos o amigas y de pronto se le pone la cara así sin sentido entonces lo que hace una mujer que es como esto lo asociamos nosotros a la vergüenza porque estamos acostumbrados a que cuando sentimos esto es la vergüenza entonces pues trata de no hacerlo notar ¿no? va a irse al baño va a desaparecer alguna cosa así y eso a veces hace que le altere la parte psicológica eso vamos a hablar a lo último y ahí hace entonces que es un bochor a ver una mujer que es operada del útero que se lo han sacado pasa por climaterio no porque el útero no es el que produce las hormonas son los ovarios ¿ya? entonces que le saque el útero no le va a llevar ni a climaterio ni a menopausia ¿ya? en este caso lo que va a pasar obviamente sin útero ya no hay menstruación no podemos decirle que es la menopausia porque no es la natural obviamente es algo forzado ¿no? al sacar el útero obviamente ya no va a tener menstruación porque no tiene útero pero no significa que hayamos dicho menopausia ¿no? sin embargo podemos tomar en cuenta como último periodo o tal vez como algunos definen a eso como menopausia forzada ¿ya? pero climaterio no ya a menos que se saque los ovarios ¿ya? que eso es diferente a veces cuando se opera útero la mayoría de las veces procuramos sacar lo menos posible ¿no? entonces sacamos solamente el útero ¿ya? pero a veces dependiendo del problema la mayoría de veces por tumores como cáncer otro se saca a veces también las trompas y los ovarios ¿no? entonces en ese caso si la mujer entraría en un climaterio forzado si le sacamos los ovarios ¿ya? ahora también por si acaso no se saca la vagina solamente saca el útero ¿ya? entonces una mujer que le han operado el útero puede tener una vida normal ¿ya? todo tranquilo e igual a la edad correspondiente tendrá también lo mismo que estamos viendo acá ¿no? su climaterio en la edad que corresponda ¿ya? os digo a menos que la no que la hayan sacado los ovarios ¿no? que en ese caso si entraría también en un climaterio forzado que sería bastante intenso y peligroso incluso por eso cuando hacemos eso se le da hormonas de reemplazo por un tiempo para que el cuerpo se vaya acostumbrando a la falta de la hormona natural y le vamos reduciendo de a poquito produciéndole un climaterio medicamentoso ¿ya? entonces tampoco que se lo hacemos que le ocurra de golpe bien entonces otros síntomas ¿ya? los calores bueno eso es el cuerpo normalmente sube su temperatura en este caso y ella misma se va a sentir más caliente de lo normal ¿no? pero no está con fiebre por eso simplemente el cuerpo está más caliente dentro de los valores normales eso mismo suele generar la sudoración porque normalmente en la noche nuestra temperatura tiene que bajar pero como no baja empezamos a transpirar puede haber fatiga casi siempre asociada a los bochornos vértigos vértigos incluso en esta etapa aparece el vértigo benigno que le llamamos que es simplemente un vértigo que va a estar por un tiempo y se va a ir sequedad vaginal variable dependiendo de cada mujer en algunos bastante sequedad incluso al punto de la incomodidad en otras no ¿ya? ahora esta misma sequedad vaginal se debe a los cambios que está sufriendo el epitelio de la región genital eso hace que esta zona se vuelva más susceptible a las infecciones ¿ya? y por eso aumenta en esta edad las susceptibles a las infecciones urinarias y genitales también ¿ya? bien puede haber mastitis que es inflamación de la glándula mamaria y justamente aquí hay que tener cuidado con esto porque también en esta edad es donde puede aumentar el riesgo del cáncer de mama ¿no? y una inflamación de la glándula mamaria puede confundirse con un cáncer ¿no? entonces siempre tiene que valorarse ese aspecto pudiese aparecer osteoporosis ya como dije no pasa en todas pero pudiese pasar ¿ya? bien ahora esos son los que ocurrirían por este cambio ¿ya? ahora lo que vamos a ver acá no es que va a pasar sino que el riesgo se incrementa ¿ya? por ejemplo cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares estamos hablando de infartos hipertensión embolias derrames ¿ya? en este caso sucede que el estrógeno que produce la mujer es una hormona que justamente protege contra estas enfermedades ¿ya? por ese motivo en el caso del sexo masculino ¿ya? como producimos muy poca cantidad de esta hormona estamos más susceptibles a estas enfermedades ¿ya? en el caso del sexo masculino ¿ya? eso hace que el hombre sufra más tempranamente de infartos derrames es embolias por eso van a ver que los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres ya si ustedes juntan viejitos van a ver 10 mujeres viejitas y un hombre viejito porque se van ir muriendo más jóvenes porque en el hombre este riesgo de estas enfermedades se incrementa constantemente desde termina la adolescencia en cambio en la mujer están protegidas por esta hormona el estrógeno y se mantienen bien hasta esta edad cuando empieza el clima aterio con esta hormona empieza a disminuir entonces ese factor de protección que tenía está desapareciendo por lo tanto su riesgo a partir de este momento va a empezar a incrementarse y generalmente cerca de los 60 iguala al hombre ¿ya? en cuanto al riesgo ¿no? bien también en esta edad van a aumentar el riesgo de cáncer de mama cáncer de endometrio ¿ya? pero no se olviden que estamos hablando de que aumenta lo que se produce bien puede haber una disminución de la líbido esto también hay que aclararlo bastante bien la líbido es el deseo sexual y algo que hay que entender es que la líbido nunca desaparece ni en el hombre ni en la mujer o sea el deseo de tener relaciones sexuales va a estar con nosotros hasta el día que nos vamos a morir nunca va a desaparecer ¿ya? pero en esta etapa fíjense en esta etapa ese deseo va a reducir ¿ya? significa que va a seguir todavía teniendo ganas de tener relaciones sexuales pero menos normalmente lo más habitual es que una mujer antes del climaterio o un hombre su líbido esté alrededor de tres a cinco veces a la semana significa que tiene ganas de tener sexo entre tres a cinco veces en una semana ¿ya? en esta edad puede que eso reduzca a una vez a semana o una cada dos semanas entonces sigue todavía el deseo pero reducido ¿ya? y eso puede también alterar la parte psicológica ahorita vamos a hablar de eso puede tener dispareunia que eso es dolor al tener relaciones sexuales que eso se debe simplemente a la sequedad vaginal ¿ya? entonces se puede resolver usando lubricantes e incluso hormonas en crema ¿no? puede que haya anorgasmia eso es que no alcance el orgasmo digo puede porque no siempre ¿ya? bien esos serían los síntomas físicos de esta enfermedad ¿ya? ahora vamos a ver la parte psicológica antiguamente se creía que los síntomas psicológicos estaban directamente relacionados al componente hormonal sin embargo actualmente sabemos que el componente hormonal en sí no altera la parte psicológica sino lo que pasa es que el ambiente de la mujer que los rodea y los momentos que ella vive alrededor de esta etapa de su vida son los que pueden alterar su psicología o sea no es la hormona sino lo que le está pasando a su alrededor ¿ya? entonces puede tener como están viendo ansiedad ¿no? depresión inestabilidad emocional que eso es lo que le dicen cambios de carácter ¿no? de un momento está enojada luego está llorando ¿no? así entonces esos cambios psicológicos se ha visto que se debe al ambiente que les rodea actualmente cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas psicológicos ya se manda a la paciente al psicólogo pero el psicólogo lo que va a hacer es inmediatamente llamar a su entorno ya que es el que está generando este problema ya fíjense por ejemplo si está en la mesa almorzando y de pronto le vienen bochones y fatiga y todo eso y se va a la carrera al baño entonces los hijos creen que está loca ¿no? o los cambios este que suele tener ¿no? o las fatigas los vértigos entonces eso genera presión de los que los rodean o sea los hijos la pareja los amigos que van a creer que esta persona le está pasando algo ¿no? más psicológico si ustedes quieren ¿ya? y eso hace que ella empieza a sentirse así peor si hay pareja ya que algo que hay también que te da es que el sexo masculino no tiene la famosa andropasia que alguien puso por ahí alguna vez y se inventó y ahora maneja el hombre no entra en andropausia el hombre va a seguir produciendo la misma cantidad de hormonas hasta el día que se muera y espermatozoides hasta el día que se muera así que se pregunta una vez un viejito de 90 años puede embarazar una chica pues sí puede embarazar ¿ya? ahora que no tenga la capacidad física es otra cosa ¿ya? pero su hormona y su producción de espermatozoides se mantiene hasta el día que muera ¿ya? ¿eso qué significa? que por ejemplo en la relación de pareja el hombre va a seguir teniendo la misma líbido o sea va a seguir teniendo el mismo deseo sexual de tener de tres a cinco veces relaciones sexuales en una semana ¿ya? pero en este caso la mujer como ven ha reducido eso y eso va a hacer que se peleen en el ambiente de pareja van a empezar a tener discusiones ya no voy a escuchar alguna vez de los viejitos ¿no? que se dicen me estás engañando bueno se debe a esta situación y eso genera ya estrés psicológico en la mujer que le puede llevar a estos trastornos ¿ya? bien entonces esos serían los síntomas psicológicos debido al al climaterio entonces como ven estos síntomas que les he mencionado ya no se olviden que la mayoría de las mujeres no van a estar presentes ¿ya? la mayoría ¿ya? y en algunas van a tener uno que otro nos vemos mañana ¿ya? se cuidan chao chicos ¿no? Gracias por ver el video.